El 2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se fenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente, donde se combate la mentira con la verdad. Demosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Ahora sí, mi gente, me di cuenta. Saludos, bienvenidos una vez más a Herriman TV. Déjame ver cuál es la esquina. Esta es la esquina que tenemos que cuadrar. Ahora sí que sí, mi gente. Buenas noches. Vamos a estar hablando de dos temas bien importantes ahora mismo. No va a ser un live muy largo, pero sí queremos tocar el tema de lo que acaba de ocurrir en el Tribunal Supremo por una decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En referencia a la alcaldía de San Juan, Miguel Romero estaba solicitando, solicitando, estaba pidiendo de mala manera que le den la alcaldía o que comience la transición. Se había denegado Carmen Yulín, pues le dijeron que tiene que hacerlo, que tiene que empezar la transición independientemente. Entonces esos temas interesantes y demás, pues el experto aquí es el licenciado Carlos Chévere. Y luego de ese tema vamos a proyectar el video del asesinato o del momento en que se le da muerte al surfer Brian Ramos en la playa La Pared, en Luquillo, Puerto Rico. Y lo traigo porque quiero ser lo más abierto posible. Y no quiero herir a nadie, o no queremos herir a nadie, pero sí queremos demostrarles o enseñarles para propósitos académicos lo que dicen los testigos versus lo que se ve en un video, claro. Y por eso es que existen contrainterrogatorios y por eso es que los testimonios son estereotipados muchas veces. Y aunque tú crees que estés diciendo la verdad, pudiste haber tenido una impresión diferente a la realidad. Así que dicho eso, vamos a pasar ya sin más preámbulos. Licenciado Chévere, ¿qué está pasando? Estás ahí en pantalla, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, brother, y buenas noches a todos los que te siguen. Todo bien, brother. Qué bueno, me alegro, me alegro. Pues vamos a meterle el mambo a esto. ¿Qué pasó ahí ahora con el Supremo? ¿Están haciendo las cosas bien o qué? Bueno, nada, el Supremo decidió 9 a 0 a favor de Miguel Romero. Yo ayer te comenté a ti que lo más probable el Supremo iba a decidir a favor de Miguel Romero. Lo hicieron de la manera que yo predije. Y es que ellos, no quisiera decir que a conveniencia, ¿verdad? Porque puede sonar que estés diciendo que el Tribunal Supremo no tiene integridad. Pero oportunamente... Es no va a ser, ahí no me vengan a hablar de populares y PNP. No, no, no. No, esos debates son de gente que anda en la cueva de Platón que todavía no han visto la luz. Nada. El Tribunal Supremo lo que dijo fue que el Código Municipal era claro. Que el Código Municipal no ponía como requisito que la certificación preliminar tenía que existir para empezar la transición. Que lo que hacía el Código Municipal era establecer una fecha donde tenía que empezar el proceso de transición. Pero yo, ok, si tú me vienes a decir a mí que la resolución no era necesaria, es decir, que la certificación preliminar no era necesaria para empezar la transición, pero ¿por qué no aprovechas y en la opinión declaras inválida la resolución o la certificación preliminar? Si es innecesaria para el proceso de transición, según lo que tú dices en la opinión. Pero no lo hicieron así, declararon válida la resolución y de aquí a 20 años los que estén leyendo los DPR que sean estudiantes van a ver que en este periodo de dos meses hubo dos decisiones en donde el Supremo validó que una resolución de una agencia menoscabara los poderes legislativos de la Asamblea Legislativa. Ok, pero ¿cuál es tu posición en contra? Porque obviamente hay que leerse el Código Electoral y el Código Electoral aquí es diferente al Estados Unidos. Mi problema con esta decisión es que no integraron el Código Municipal con el Código Electoral 2020. Simplemente... Bueno, de eso es el cierto y te creo, por supuesto. Eso es una aberración en el sentido de que es lo mismo que le pasó al presidente de la CEE, ¿verdad? Que entonces no se sabe en el nuevo código. Están tomando decisiones importantes sin haberse aprendido un código aprobado por ellos mismos. Ellos mismos me refiero a la CEE, no al Tribunal Supremo, pero ya sabemos, ¿verdad? Así que tú entiendes que no se leyeron, que los clock clerks actuales, los podemos llamar y decirles, ustedes no se leyeron el Código Electoral. No, y se lo leyeron, o a lo mejor se lo leyeron, pero no quisieron interpretarlo porque no les favorecía lo que querían decidir. Lo cogieron por los pelos. O sea, ahí me estás hablando de como hacía trias monje a veces, aunque la gente lo quiere mucho y todo, pero que a veces por los pelos decían, ok, yo quiero cambiar esto. Así que lo voy a coger por este pelo, lo meto por este otro boquetito y lo jalo por acá y hago lo que yo quiero. Lo correcto en interpretación de derecho hubiera sido integrar el Código Electoral con el Código Municipal, porque el Código Electoral para mí es bien claro y están los artículos 10.6, 10.7 y 10.2. ¿Qué dicen esos artículos? Bueno, pero no me lo sé al verbato, pero de manera general, el Código Electoral 2020 establece dos tipos de certificaciones. Está la certificación que uno hace antes de una elección en donde uno certifica a un candidato, como este candidato está certificado para correr en tal puesto en las elecciones, y está la certificación que se le hace al candidato que gana luego del determinado el escrutinio general. No hay tal cosa como certificación preliminar ni en el Código Viejo ni en el Código Nuevo. Ok. Bueno. Algo más que quiero decir sobre el tema. ¿Tú crees que eso es lo que ya eso sería? Como quiera no cambia nada, es chévere, vamos a nivel práctico. A nivel práctico, están tirando la balanza para allá, pero si mañana ganan a tal, pues, eh, eh, parame eso ahí y vente para acá. Y ahora esos documentos, trampásamelos para el telau. Pero vamos a darle curso, cosa de que si esto se sigue atrasando, pues no vengamos a hacer la transición en febrero, ¿verdad? ¿Eso no es un argumento válido para ti? Sí, pero, eh, ya, eh, lo que me sorprende en verdad de la decisión es el 9-0 y a lo mejor por el backlash que tuvo la última decisión en la tiradera entre ambos bandos, pues dijeron, mira, vamos ahora a tratar de acordar una decisión entre todos para volver a tratar. ¿Está tu cubo? ¿Está tu cubo para que esto se mueva? Eh, no, y para que, y para, y para tratar de recuperar, eh, la integridad que Mivi se perdió con la tiradera entre ambos jueces en la pasada decisión. Y, vean acá, y, y, este, ¿no dijo Natal que él había hecho un montón de argumentos y todo lo que le había dicho y toda la data empírica que iba a establecer que él tenía razón en lo que fuera que tenía razón y que había dicho? ¿Estaba en sus alegatos? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ellos hicieron unos muy buenos argumentos en la demanda que, que, que ellos, eh, eh, pusieron, eh, reclamando intervenir en la demanda y eran unos argumentos bien buenos, eh, relacionados con derecho administrativo, hermenéutica legal, ¿verdad? A los que no siguen que no saben lo que estoy diciendo, hermenéutica, me refiero al proceso de interpretación del derecho y las leyes en Puerto Rico. Eh, las leyes y, 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 y la constitución y las resoluciones tienen un orden de preferencia, lo más alto está la constitución, debajo están las leyes, después le siguen las ordenanzas municipales y las resoluciones de, de las agencias administrativas. Y, pues, todo tiene que seguir un orden y tiene que seguir un balance y, 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 y de eso se trata la interpretación. Y, cuando yo digo que menoscaban los poderes legislativos, a lo que me refiero es que cogen algo que tiene menos peso, eh, en la pirámide jerárquica jurídica, cogen y validan una resolución que enmienda algo que tiene más peso dentro de la pirámide jerárquica del derecho, que es una ley. Y, pues, lo que están permitiendo es que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, con sus resoluciones, haga lo que le dé la gana, porque no se sabe el derecho. Sí, bueno, pero, eh, estoy de acuerdo contigo, pero eso es lo que nos ha hecho Wanda Vázquez Carcel con sus órdenes ejecutivas del COVID desde el día uno. Correcto. O no se supone que si tú y yo estamos aquí en casa, eh, nos metan presos, eh, por lo menos en un momento dado, en los pasados meses, del núcleo familiar y la vaina. Eso es una enmienda a la constitución de Puerto Rico y la federa, yo diría, pero, ¿verdad? Mira, y ya que me toca hasta Wanda, ¿verdad? Este, eh, ahorita me llegó un notification, no lo, no lo leí, pero quiero, eh, creo que van a tratar de implementar un proyecto de ley o algo sobre los asesinatos de las mujeres ahora en una asamblea extraordinaria. ¿Cuál es el propósito? Bueno, no sé, eh, no sé cuál es el propósito, pero lo que me preocupa es que yo no confiaría, confiaría en el gobierno de Wanda Vázquez en esto de hacer un estado de emergencia o algo relacionado con los asesinatos de las mujeres. Yo tendría mucho cuidado. ¿Tú no estabas pidiendo que le pusieran el estado de emergencia hace tres horas a Jambuste, hace tres meses atrás? Bueno, sí, yo pido un estado. ¿Ya no te gusta Wanda Vázquez? Yo pido un estado de emergencia sin violación de derechos constitucionales. Ok. Pero yo no confío en ella hace un año y medio atrás, hermano, yo no confío en ella hace diez años atrás. Yo no confío en ella. Ahora no confías en ella de momento, ahora, porque se va. No, yo lo que no confío en es que de la misma manera que ella ha hecho un patrón con las órdenes ejecutivas de violar derechos constitucionales, posiblemente lo haga también en cualquier proyecto que haga, declarando un estado de emergencia o declarando algún tipo de protección para las mujeres. La pregunta que yo me hago es ¿por qué ahora sí y antes no? O más ¿por qué ahora sí no? ¿Por qué antes no lo quiso hacer? Que eso yo nunca lo pude entender. Porque creo que, digo, para lo mejor había más población que estaba a favor de no hacerlo y ella entendía que los votos le iban a afectar. Ella estaba en reelección y tenía una base muy conservadora que la apoyaba a ella, que no estaba de acuerdo con eso del estado de emergencia y pues que cree que eso de los asesinatos de las mujeres es algo inventado, ¿verdad? Porque la base de ella dice que los femicidios son un concepto legal inventado por la izquierda y pues no le convenía favorecer ningún tipo de iniciativa que estuviera relacionada con las mujeres porque podía perder el apoyo electoral. Ok, ¿hay algo más que quieras hablar sobre esto? Bueno, pues yo creo que mi único comentario es que seguimos en las mismas. Ellos, Julín, tienen que empezar a trabajar lo que tengan que trabajar, pero los maletines, el conteo y todo sigue igual. ¿Eso que acabamos de discutir, ataca ambos casos a la vez o hay otra cosa que está pendiente? No, es lo de Romero. Ajá, lo de Natal. Sí, no, ellos consolidaron los dos casos. ¿Y lo mataron otro? Sí, lo mataron, pero era lo que yo predije y lo que te dije allí. Ellos iban a despachar el caso interpretando nada más el Código Municipal. Iban a consolidarlos, que era lo que me preocupaba porque cuando ellos hicieron la certificación de que iban a coger la certificación de Miguel Romero, ellos nada más pidieron que se expresaran en cuanto al Código Municipal. No dijeron nada del Código Electoral y yo dije, chacho, estos van a consolidar los dos casos y van a despachar la controversia en general con el Código Municipal. Ok, bueno, pues voy a compartirte la pantalla, vamos a hacer la transición para el segundo tema. El tema que vamos a hablar ahora es, te voy a proyectar el video del Surfer. Eso va a durar no sé cuánto. Déjame buscarlo en la misma página mía. Dura como un minuto, no es mucho, tú sabes. Pero lo que quiero es verlo primero. Segundo, a cualquier, vamos a convertir, tú quieres ser fiscal o quieres ser abogado de defensa. Ya no, me la pongo difícil ahí. ¿Te la pongo difícil? Para mí es un mamé, yo soy defensa y tú eres fiscal, loídate. Eso para mí es un mamé y defensa, eso es muy fácil contestarlo. Déjame, déjame buscar aquí mi profile. Y vamos a ver el video para entonces. Porque lo que quiero es que veamos cómo hay un reportaje preliminar que habló el vocero. Dijo unos comentarios, han salido más cosas ya, ¿verdad? Pero dijo unos comentarios y cuando tú vas al video, el video no se ve así. O sea, yo no quiero convertirme ahora. Digo, si ya jugamos el juego de que tú eres fiscal y yo soy defensa, pues me lo voy a vivir, ¿verdad? Pero no quiero defender a la persona que le dio el batazo. Lo que quiero es que la gente entienda cuando uno se para aquí y dice, mira, es que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Ah, es que hay testigos, hay testigos ese chavo. Ah, los testigos mienten. O como por ejemplo el lenguaje que tú utilizaste al principio que dijiste que se le dio muerte a... ¿Entiendes? Porque, o sea, como vimos el caso de Jensen y, ¿verdad? No es por defenderlo tampoco. Iba a decir asesinato. Porque, o sea, muchos de los casos, la prensa, como no conoce estos términos técnicos jurídicos, dicen, fulano asesinó a tal, fulano asesinó. Y entonces, usualmente, pues le están haciendo un flaco servicio al periodismo porque, ¿verdad? No todo es asesinato. Entonces, pues, eso es parte de la dinámica que queremos hacer aquí ahora con el video. Dale, pues vamos entonces a proyectarlo. ¿1, 2? ¿1, 2? Te voy a dar sharing. Se supone que tu pantalla haya cambiado. Ahora te ves a ti y me ves a mí. Este, y vamos a darle a el número... Esto estamos aquí, tenemos una producción, olvídate. ¡Gracias por ver... ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Tios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué vas a hacer con el novante de ese puñeto! ¡Cuálmate, eh! ¡Vamos para la arena! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah, ahora, ahora! ¡Lo único que yo voy a decir es lo que yo voy a decir! ¡Ah! 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 Ok. Ok. Vamos a... Vamos entonces a ver esto, ok. Primero. Primero que todo. Ok. Está fatal. No nos gusta. estamos claros de eso pero vamos a ver varias cosas número uno tú eres el fiscal ¿qué te argumentarías ahí para meter preso a 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 si le va a meter o no con el bate al surfer ok está bien hay unos hay unos hay un reportaje en el vocero lo estuvieron comentando y ese reportaje en el vocero decía que la persona le primero dijeron que la había roto que supuestamente hay varias versiones ¿verdad? pero en el vocero dijeron que le había caído a batazos al a la tabla y le había roto la tabla cuando tú ves el video vamos a poner el video nuevamente déjame darle aquí y vamos a poner los por lo menos en el video no se ve ningún momento en que le da la tabla ni rompe una tabla ve primero que vas a hacer con el jodio bate el tipo se está yendo y regresa puede haber habido intención porque el tipo supuestamente venía con el bate tuvieron un altercado el se va regresa con el bate estoy 100% de acuerdo contigo pero fíjate como él se va y entonces que va a hacer con el bate ese porque él quiere pelear o parecería que quiere pelear entonces le dicen que le rompe con el bate la tabla hay una posibilidad chévere que en el caso lo que ocurra es que él anteriormente fue y le rompió varias tablas que no se ven lo que lo dudo le rompió la tabla con el bate y después que Brian se fue a la playa huyendo para que no le dieran el batazo y vamos a ver dos cosas que el batazo no es lo que dijeron y que lo hizo Brian fue invitarlo a pelear vamos para la arena entonces ahora ves como que como el tipo lo invita a pelear mírate esto el tipo lo está riendo ahí como que a lo se asustó puede ser que se haya asustado está bien y le dice ahora ahora está cagado ahora le dijo ahora verdad pues parece que Brian coge confianza y se le acerca de manera rápida como si fuera atacarlo y mira de la manera en que lo ataca no es lo mismo ver el diablo que verlo venir que es exactamente lo que le va un tac esto fue lo que le dio pero obviamente está mal aquí hay una garra de ego y ahora viene mira como el tipo se prepara como para darle y el tipo se le pone ahora Brian le brinca encima y le pone la nuca le pone la nuca le pone la nuca papá o sea no se bloquea bien no no es como si es como que voy a atacarte te voy atacar pero de repente déjame cambiarte aquí te voy a atacar y de repente me arrepiento y me tapo así y le meten no estoy aquí defendiendo a nadie simplemente dijeron que en el eso probablemente es lo que va a hacer en corte con el informe del policía que la persona los abogados o sea los que defiendan al debate pues tienen taller ahí en los contra interrogatorios y en las investigaciones y en las declaraciones juradas que puede pues que puede no que vaya a ser decisivo completamente en el caso pero puede de alguna manera u otra demostrar que no es todo lo que lo que verdaderamente se reporta ok mi opinión de verdad mi opinión sobre esto es que si la persona cometió el delito que no hay justificación para dar un batazo que uno tiene que defenderse de manera adecuada si tú me das un puño y yo te doy un puño tú no te vas a caer a tiro eso es lo que te iba a decir que es verdad aunque los requisitos de la legítima defensa se flexibilizaron todavía existe lo que le llaman el medio racional es que si yo estoy en una pelea yo estoy defendiéndome el medio racional por la cual yo me defiendo tiene que ser de la misma calidad a lo que está corriendo en la pelota o sea como tú dices si tú vas con los puños pues para yo defenderme y para que sea legal pues yo tengo que ir con los puños si tú vienes con los puños ya yo voy con un bate o con un arma blanca o con otro con un bate a darte en la nuca vamos por eso pues ya el medio racional que se está utilizando no es adecuado ahora yo soy abogado de defensa el tipo tiene 41 años el otro tiene 58 ese tipo mira los chichos ese tipo yo creo que ni se le para entonces tú tienes este tipo que es surfer que se para en dos manos que es atleta que brinca que salta eso yo me puedo sentir amenazado y yo no tenía intención de matarte yo te di y le puso la nuca yo lo que hice fue batear para defenderme de él y me dio todo eso va a salir en corte vas a ver y lo más probable es que el tipo vaya preso ahora no creo que sea por 99 años o sea 99 años la intención no me vengas con eso asesinato en primer grado no porque asesinato en primer grado debe ser una deliberación y deliberación es un plan o sea tú tienes que planearlo por ejemplo deliberación ocurre cuando tú crees que se iría por los 50 años entonces en otras palabras lo más probable lo más probable se puede ir por un asesinato en segundo grado ok aquí está Charles Concepción que está diciendo para defensa de verdad de Brian que el cantazo que le da a la tabla que aunque verdad no se ve no parece que se rompa visualmente aunque Charles no lo dice así pero es lo que está diciendo se crea lo que se llama un ding que es que como quiera daña la tabla y por ahí se mete el agua no tengo idea porque yo no sé de tabla yo me paraba en tabla una vez en mi vida y lo que tenía eran boogies y tenían ding-dongs y corría como quiera verdad pero obviamente esto fue hace muchos años atrás este así que pero ahora vamos vamos entonces ahora a lo que a los chismes de la calle número uno chisme uno es que obviamente son las dos personas que alquilaban tabla así que se conocen y tienen una rivalidad alegadamente que es lo que está alegando ahora la hija de Brian es que el muchacho que Bonano Bonano mira nada nada más que Bonano es el que ataca y él tenía ese negocio supuestamente sin permiso a mí no me consta pero bueno no lo dudo tampoco entonces ¿por qué no tenía permiso? tiene un favoritismo que está pasando este esto lo que estamos viendo no es nada con lo que hay allí lo que ocurrió número uno en el día y número dos en la historia de esos dos individuos que llevan años este ahora salen todas estas ahora mismo tú vas allí y lo que hay es un altar con flores y fotos tipo bien querido si tú buscas Brian Ramos lo vas a buscar para darle un poquito de información lo buscas en internet y vas a ver que él ha hecho un montón de cosas y era aparentemente muy bueno en surfing vi muchas vi unas fotos brutales de surfing y él haciendo hasta parado y todas las cuestiones este me llamó mucho la atención también me llamó la atención que fui a Ball Riders que Ball Riders es el restaurante que queda frente a la playa en la pared hace hace un tiempo atrás y había una persona en la mesa que estaba al lado mía hablando sobre este muchacho que es surfer que es buena gente que salva un montón de gente que es lo que se dedica a salvar vidas que la gente se está ahogando y cuando yo veo todo lo que yo he visto en internet y me recuerdo de esa persona hablando de ese muchacho que yo decía ya conocemos aquí el local ¿qué será ese? ¿quiere darle un abrazo? ¿tú sabes? porque lo están poniendo aquí como si fuera Ejel así que vamos a darle el otro elemento chévere los testigos ninguno era amigo del viejo ese loco ¿ah? ¿qué van a decir los amigos? Brian se fue a la playa Brian se fue a la playa o a Huildel los testigos están topirados los abogados de defensa ahí pues tienen un ángulo para tratar de de cuestionar la credibilidad de esos testigos en el contrainterrogatorio claro pero lo que queremos es que la gente bueno yo lo que quiero es por lo menos no sé si tú es que la gente entienda el concepto de que cuando yo hablo lo que yo pienso en mi cerebro y llega a mi boca hay algo de diferencia no necesariamente es lo mismo y lo que sale por mi boca y llega a tus oídos y tú lo interpretas por tu filtro es otro tostón así que lo que yo intenté decirte o mi intención en el lenguaje y lo que tú viniste a recibir allá es otra cosa así que aunque quiera decir la verdad se miente yo personalmente he estado en caso y yo pues digo wow este juez o esta persona o este testigo o le dije tal cosa y de repente yo voy a la grabación y si hubo el altercado si estuvo caliente la cosa pero jamás se parecía a lo que yo tenía en mi mente gracias a Dios que lo grabé porque eso se graba ¿verdad? para propósitos prácticos de la gente que no sabe tú pides permiso mira voy a grabar por favor y graba para poder adelantar el proceso de lo que te mandan el descubrimiento de prueba con los CDs y la grabación que tiene que tener una Windows PC ¿verdad? for the record sabes de eso así que pero bueno este está creo que para eso le dieron una fianza de 450 mil pesos son dos personas conocidas Luquillo es un pueblo chiquito como cualquier otro Luquillo es bien pequeño realmente pero que tú sabes que la gente del pueblo se conoce así que está todo el mundo triste y están el hermano está por ahí diciendo cosas y bueno la cuestión es que como aparte que conocemos gente de Luquillo y nos enteramos algunas cosas así que es bien triste la situación pero lo que están diciendo los testigos en el reporte según el vocero y aquí voy a hacer mi rant Miguel Puch Miguel Puch algún día te conoceré Miguel Puch porque Miguel Puch es la persona que arrogantemente va a los cuarteles o tiene sus contactos en la policía del vocero para él sacar información que no debe salir de la luz pública porque eso perjudica la justicia como tú vas a decir que fulano radicó una querella o como tú vas a decir que está pasando algo y lo que haces es que por cuestión de tener el rating lo que haces es que destruyes el caso y haces daño social daño social o sea yo no voy a poner una querella porque mañana el mandulete ese va a decir Alejandro Herriman dice la querella que se yo hizo una querella porque que se yo le robaron algo o porque tiene un problema que alguien lo está acechando y ya todo el mundo se enteró que me están acechando y se entera la persona que me está acechando así que uno tiene que hacer la querella uno tiene que hacer la querella con contactos uno tiene que ir como Miguel Puch a contactos en la policía y decir mano yo te voy a erradicar esta querella pero más vale que esto tenga que llegar porque entonces después no llega y se perjudica a uno lo ves ese periodista también tiene 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 fama por eliminar los reportes periodísticos Miguel si o sea por ejemplo a Miguel Puch no lo quieren en su casa yo no sé ni como lo respeta un Jay Fonseca que dice que él tiene muchos contactos mira sabes que es un mandulete que lo deben sacar porque le hace daño a la sociedad puertorriqueña y esto aquí no hay emociones aquí ahora mismo sigue en la pasional pero yo analizo observo busco las querellas y lo que hace es que el sistema no funciona la policía muchas personas hacen trabajo entonces tienes ahora periodistas que te chotean o sea ¿qué es esto? esta es la sociedad que estamos viviendo pero bueno por eso es que yo en paz mental en mi cucún por un caso personal que no lo voy a discutir aquí pero lo puedo discutir en privado contigo él hizo un reporte noticioso ¿verdad? cada vez que salen en el periódico pues salen también en el database del vocero en internet y pues luego de unos trámites y unas amenazas de procedimientos legales contra él el periódico y el que fue objeto o el que hizo la querella pues él vino o el vocero vino y eliminaron la noticia del database del vocero no y a mí a mí me han pasado otras cosas aquí ya ya hablé de ese tema aquí lo ven en un video o sea lo que le quiero decir es que estoy de acuerdo entonces ay pues está bien pues loquito me cogieron loquito entonces ¿cómo tú puedes probar eso? tienes que hacer un supina tienes que hacer una citación tienes que descubrir tu prueba radicar una demanda lo que sea o sea son unos manduletes esos son los que verdaderamente echaban a la sociedad en muchos aspectos entonces cuando tú vas a la policía ah eso es del departamento de prensa entonces vas a ver quién es el director del departamento de prensa y es un tal Axel que ya averigüe ¿verdad? porque uno pregunta porque uno conoce a alguna gente por ahí escondido o escondida que trabaja en sitios y ¿sabes qué? me habla bien de él pero cuando tú vas entonces a la Instagram con la Biblia en el sobaco con la Biblia en el sobaco así que a mí Axel también me lo pela y esos son los gente que nos puede meter presos son los jefes de prensa y el que está viniendo con los medios pero esa es la realidad de lo que estamos viviendo así que gracias a los medios y a este tipo de plataformas que los denunciamos ¿para qué? para que la gente cree conciencia porque lo que la gente no te dejes vender botellas por 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 chinas ni chinas por botellas porque la gente que quiere decir la verdad miente sin querer imagínate los que mienten imagínate cuando ese testigo pase por el fiscal y lo engracen y la policía se vea con el fiscal y modifiquen las cosas y empiecen a ver todas las metidas de patas y empiecen a ver coño metí las patas aquí así que déjame como yo falsifico esto eso es lo que yo con mi poca experiencia en casos criminales eso yo eso es la norma para mí es o yo tengo la mala suerte o la buena suerte de que me toco en esos casos o esa es la norma así que dicho eso chévere algo que quieres decir no sé si quieres cagarte en la madre de alguien aquí para que para que te vayas a dormir contento yo creo que ya ya me desahogué lo suficiente dale dale bueno pues para adelante ya yo ya yo hoy me voy a contar un poquito más tarde tengo que admitirlo este hoy hoy la gente está activada aquí así que parece que el San Givin ha empezado yo como le doy gracias a Dios todos los días pues asumo que mañana le daremos diez veces gracias y pues gozaremos diez veces más así que pues te voy a quitar aquí la pantalla déjame como te la quito para que para que no te vayas a mariar stop sharing ok bueno pues hermanazo ah y antes de que se me olvide la parte más importante de este live Carlos Chévere cumple años hoy así que coño no estaba preparado para traerte aplausos y a traerte fanfarria que yo lo puedo hacer con el programa pero este felices ¿cuántos son ya? ¿cuántos son? 31 31 exacto 31 pues no papito pues está bien a mí me dio una depresión de más o menos 12 horas cuando cumplí 30 años pero se me quitó las 12 horas así que ya tú pasaste los 31 relax la próxima llega a los 40 dicen a lo mejor a los 50 así que disfruta la vida estamos en los nuevos en los nuevos 20 ya tú sabes el vino mientras más viejo mejor bueno eso es así eso es así así que un abrazo hermanazo gracias por estar aquí con nosotros bendiciones brother cuídate gracias como siempre dale cuidado igual bueno mi gente hemos concluido esto oye discúlpenme ustedes que yo me ponga en esto así de vez en cuando pero la realidad es que estoy súper calmado estoy súper contento siempre y sencillamente la verdad es la verdad y esa gente ¿sabes qué? le hace daño al país le hace daño al bendito país así que de todas maneras aquí estamos en el Cocoon un fuerte abrazo vamos a disfrutar que el party ha de comenzar gracias a todos los que están aquí bye bye chau chau ¡Suscríbete!